La caja de compensación de Cundinamarca y Bogotá con Facundi los invita para que conozcan el portafolio de servicios con los que contarán su empresa, trabajadores y familias beneficiarias. En nuestros programas recreativos contamos con salidas a parques de atracciones, centros temáticos y reservas naturales. En estos lugares se podrán realizar cabalgatas, caminatas ecológicas y ciclopaseos, además de rafting, camping y glamping. En nuestras escuelas de formación deportiva contamos con servicios como natación, bolos, tenis, fútbol y te conto. Manejamos tarifas especiales en los centros de acondicionamiento físico de Star Gym y Spinning Center. Y nuestros encuentros culturales son sin duda la mejor opción. Y por último, contamos con espacios diseñados para realizar torneos deportivos empresariales, eventos y celebraciones y claramente las despedidas de fin de año. Y recuerden que en Confacundi estamos contigo.